Es un regalo a estos lectores culturales, a esto que hacen posible en nuestras fiestas siempre. De la mano con el par le hemos donado 300 a 300 a hacer discursos y vengan para que ellos puedan estudiar coctelería y servicio al cliente. Hospitalidad, creo que bastantes turistas que también recibimos nosotros en el Carnaval de Garantino, para que ellos cada día crezcan más en sus talentos y van a ser operativos a 300 que se vean interesados por estos cursos que realmente sirven dentro de nuestras fiestas. Gracias.